Ok, vamos, relajémonos un poquito Uno de nosotros es de barrio fíjico muy real Nos jugó una puesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con veinte tatuajes y se stream de cara Y en su Lamborghini con labia salvaje quiere impresionarte El tercero es un coleta, trae serenata y brilla como el sol El chico de las poesías atentamente su servido El chico de las poesías atentamente su servido Sobre natura, uno de nosotros sí tiene que conquistar Uno de nosotros sí tiene que conquistar